Ven, mi amor, en la tarde de la Niene Y siéntate conmigo a ver el viento Aunque no estés, mi solo pensamiento Es mar contigo el viento Que va y viene Tú no te vas Porque mi amor te tiene Yo no me iré Pues junto a ti me siento Más vida de tu sangre Más tu aliento Más luz del corazón Que me sostiene Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras Tú no te irás, mi amor, y si te fueras Aun yéndote, mi amor Jamás te irías Es tuya mi canción En ella estoy Y en ese viento que va y viene voy Y en ese viento Siempre me brilla Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras Tú no te irás, mi amor, y si te fueras Aun yéndote, mi amor, jamás te irías Es tuya mi canción 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 ở de aquí Yéndote el corazón beculos